Hola a todas y todos, en este video como lo pueden ver estoy full modo drama y es porque quise recrear esa técnica brasileña que ahora está como super en tendencia y mirar que tal me iba con tanto drama este maquillaje en especifico no está inspirado en ningún artista en especial o algún... si, maquillaje referente en especifico, ayer estaba como probando con algunos colores, algunas me dijeron que amarillo y pensé como, mmm, amarillo con rojo y me inspiré un montón en el icono o en el emoji de el fuego en, pues sí, en ese emoji porque Medellín está y yo dije como que pues, que mejor manera de representar la ciudad que con un maquillaje de fuego entonces en este video les voy a mostrar paso a paso como realicé este maquillaje, también van a poder ver de primera mano mi lucha porque esto son unas buenas horas de difuminación, entonces sin más preámoslo comencemos con el video lo primero como siempre es preparar los párpados, estoy utilizando la base Efecto Total 6 de Vogue esta es una base cremosita la paleta que voy a utilizar en esta ocasión es esta Maxi Paleta de Mireli esta es la referencia PPS 16 voy a utilizar primero este color blanco para sellar la base esta base es bastante cremosa por lo que hay que difuminar súper bien antes de sellar para evitar los pliegues y ahora voy a tomar una brocha para difuminar y voy a comenzar a aplicar este color naranjado como tono de transición entonces lo aplico muy concentrado en todo el pliegue del párpado y luego lo difumino me regreso a la brocha más amplia y difumino voy a extender un poquito la transición a esta parte externa para que todo quede súper bien difuminado porque la idea es hacer este ojo súper redondo y amplio entonces esta parte que estoy difuminando acá se va a conectar con la parte inferior ahora con una brocha más pequeña para tener un poquito más de precisión voy a aplicar este color rojo y con este voy a marcar la cuenca y me regreso a la brocha del naranjado para difuminar ahora para empezar con todo el drama y la profundidad voy a utilizar una sombra negra esta es una sombra individual de que es el Javive con una brochita plana lo voy a aplicar en toda la cuenca o bueno de hecho un poquito más arriba y aquí van viendo como la forma que vamos a crear del cut crease y de nuevo me regreso a la brocha del rojo para empezar a difuminar este negro voy a tomar un poco más de sombra roja para difuminar este borde y la idea es como difuminar, intensificar, difuminar, intensificar entonces voy a retocar el negro para que quede lo más pigmentado posible y vuelvo a difuminar para que no se vean los cortes entre un color y el otro y bueno después de que se ve como si todo estuviera arruinado ustedes tranquilas, vamos a sacar esto adelante voy ahora a aplicar la misma sombra negra con una brocha esta es la de SP Pro, creo que es la número 10 o 12 y voy a concentrar el negro aquí en las esquinitas en la esquina externa y también en la esquina interna para hacer un halo o halo o sanduchito como yo le digo y ahora para el centro lo que voy a hacer es tomar un copito y un poquito de agua micelar este es el agua micelar de LZ pero pues pueden utilizar cualquier desmaquillante y voy a limpiar el centro del párpado y ahora para rellenar este espacio que dejé en blanco voy a utilizar maquillaje cremoso blanco para lograr mayor pigmentación y que los colores que voy a colocar encima se destaquen muchísimo más entonces esto lo voy a hacer con una brocha planita creo que esto es una brocha de labios para así lograr mayor precisión y voy a empezar por el centro para que la brocha no se ensucie y no vaya a manchar como el párpado miren que ya la brocha se empezó a manchar y el color va a quedar como gris entonces para el otro párpado me aseguro de que esté bien limpiecita y vamos a repetir lo mismo ahora que está en blanco para la parte central voy a utilizar sombra amarilla esta también es una sombra individual de Kejel Javive aunque me gusta más el tono de la sombra de tonos la aplico a toquecitos y ahora para el resto voy a utilizar la misma sombra naranjada para hacer como un degradado no sé por qué pero las sombras amarillas no tienen como agarre y me pasa con esta y me pasa con la sombra de tonos miren que cuanto le paso como la otra por el lado se pela y bueno entonces para el amarillo voy a utilizar mis dedos porque creo que va a salvar la patria algo así y lo mismo para la sombra naranjada miren que belleza el brillo que encontré o el que voy a utilizar es un pigmento de dulce bella es el número 5 y es como un poquito traslúcido con destellitos como cálidos entonces creo que va a funcionar y como esto hace de color me costó tantísimo lograrla no voy a aplicar como el pegante justo encima sino que voy a hacerlo directamente en la brocha y de ahí tomo el pigmento porque si no creo que va a ser lo que va a hacer es pelar lo que ya hice con el amarillo y el naranjado y la verdad es un poquito difícil entonces mejor prevenir voy a utilizar simplemente pestañina transparente la deposito aquí en el dorso voy a humedecer un poquito la brocha y paso al pigmento lo voy a presionar creo que esto fue un error un grave grave error bueno solamente pelé por completo el amarillo casi nada así o qué vamos a ver si con la misma brocha puede enmendar mi error aplicando un poquito de amarillo encima voy a difuminar los bordes con la sombra naranja para que no se quede viendo como una bandera bueno omitan el paso del brillo por favor ahora voy a hacerme un delineado súper chiquito solamente como para tapar las pestañas y no sé si ponerme estas escobas como dice Jano creo que serían como las adecuadas para esta ocasión y la verdad no sé de qué marca son porque son unas pestañas que me regaló Tati arroba mortierameca que se las veo por aquí o en la descripción con el plumón de Ame voy a hacerme un delineado lo más pegadito posible a la línea de las pestañas y hagámosle colita porque no ahora tratemos de hacer lo mismo en el otro ahí y bueno como pueden ver me dejé llevar un poquito por el drama entonces voy ahora a limpiar por debajo para pulir como esta zona esto es una toalla de microfibra y un poquito de agua micelar ahora que tengo la piel lista plástico fantástico puedo terminar los ojos entonces lo primero es oscurecer también la línea de agua y voy a aplicar un poquito de este lápiz también como por encima de la línea de las pestañas para que no quede ningún espacio en blanco y con esta brochita plana y el residuo que tiene como de sombras voy a difuminar un poquitico y lo conecto acá afuera con el delineado ahora voy a pasar a la sombra anaranjada con otra brochita de tipo pincel voy a utilizar primero un delineador café este es de Vogue y bueno como no encontré el labial trufa de Vogue voy a utilizar el color Amanda de Ame y listo déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció si les gustó este maquillaje si de pronto se lo harían para una ocasión especial uno nunca sabe y bueno eso fue todo por el video de hoy espero les haya gustado muchísimo que hayan aprendido bastante si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba y dejarme sus comentarios y suscribirse para ver muchísimo más contenido se fue la luz hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!